Estamos con una persona muy importante hoy en el mapa político en la provincia de Buenos Aires que es, ni más ni menos, que el distrito a donde se resuelve finalmente la presidencial de octubre. Cristian Ritondo con nosotros. Vos la querés a Patricia, Presidenta. Yo quiero que María Eugenia sea Presidenta. Ahora, en la opción que se dé si es Patricia o Horacio, sí. Creo que es un momento donde Patricia Bullrich tiene mejores definiciones del país. Escapolán fue denunciado por mi gobierno, separado por mi gobierno en la provincia de Buenos Aires, admitido en el juicio político por mil legisladores de mi bloque y suspendido y echado ahora por diputados y senadores de mi bloque. Y siempre voy a tratar de ayudar a Independiente porque me gusta, porque tengo pasión. Y lo de Fabián, la verdad que no lo entendí. Yo, por supuesto, respaldé porque quería que los Moyano no podían seguir conduciendo Independiente.